Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, pues muy bien, muy contenta. Bueno, estamos en la primera edición de la promocion de hoy y es, bueno, por fin ya se premia en España, la premia en España de la mano de la industria. Sí, y ahora ahora no. Bueno, yo es que como acabo de empezar tampoco lo sufrí antes, ¿sabes? Supongo que la gente que lleva más años aquí lo podrá decirte porque yo. Pero si empieza justo ahora, pues mira, maravilloso. Bienvenido. Esta noche está asumilada a Artista Menina y Artista de Revelación. Así es. Un premio que te otorgan tus fans. Sí. ¿Qué les dirías a ellos? Ellos son los culpables, sigan. Sí, sí, pues que muchísimas gracias porque además eran votaciones diarias, o sea que a toda la gente que ha formado parte de esto, que muchísimas gracias de verdad, muchísimos besos y que os lo podré devolver con música y con todos los conciertos que pidáis básicamente. Además, en algunas categorías estaré asumilada como compañeras de edición, como Natalia, pero si gana ella, ¿qué? Pues nada, levantarnos, aplaudir y que cuando ahora no sea al final esto es valorar la música y todo lo que venga, bueno, es... Tanto para una como para la otra como para el resto de vosotros. Claro que sí. Y estás siguiendo, bueno, estás siguiendo, no sé, y estás siguiendo la leyendo que la acción triunfo. Bueno, vi ayer la gala, la verdad, que la cero me la perdí, pero la gala uno sé que la he visto. Mi pregunta es, dirás que es el ordenador de la gala al final. No, no lo tuve, me resistí, pero porque si no, no puedo grabar canciones, que si no, lo podría haber hecho perfecto. ¿Te pareció un poco mi noticia? No, yo creo que era todo. O sea, es que yo tampoco había visto una gala desde fuera, si te pones a pensarlo, desde... Porque yo me perdí OT-17, entonces OT-18 no lo pude ver desde fuera y era mi primera gala, era como... Todos los nervios que tenían los fans y todo, lo entendí por primera vez y era como... ¿Qué está pasando? ¿Sabes? Fue un poco todo. Pues yo creo que así se ponía la gente contigo por Twitter. Ya, bueno, fue una locura. Yo Twitter prefiero no entrar cuando... O sea, porque digo, madre mía, o sea, es que hay de todo. Entonces, mejor no verlo. ¿Y hay una posible visita de Albarrete a la cancha? Pues si me invitan, yo encantada de ir. La verdad que me apetece mucho ir a hablar con los chavales. ¿Y qué es mi tiempo? ¿Cuánto pueden dar el pasión? Pues les contaría un poco la experiencia, pues si pueden utilizarla más adelante y les sirve, sobre todo, después de la academia. Y a ver, consejos, soy fatal dando consejos, la verdad, porque al final cada uno es de una forma diferente, pero no sé, intentaría saber cómo están, sobre todo. Para finalizar esta noche, pues el emperador conduce toda su carrera a sus siete técnicos años. ¿Cómo te ves tus consejos? Pues espero que viva, para empezar. Pero bueno, yo espero haber estado ya en un campito con un montón de animales, con mi guitarrita, mi piano y muy tranquila. O sea, yo me quiero ir al campo. Y ya está. No pido nada. Muchísimas gracias, Alba, y muchas gracias por su padre. Muchas gracias, un placer. Chao. 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 Chao.